Oye, esto de estar comiendo mientras estamos debatiendo y eso, ¿qué lo haces? Como en plan, para ser gracioso delante de tus amigos o... Es que, Dalas, nomás el tiempo, nomás el tiempo hace menos para comer. Me parece patético. Patático. Lo más fácil era coger. Qué penoso que eres, joder. Qué penoso. El chito de color. Que son familia mías. Los chetos. Me encantan. Aparte que me recuerdan a mi familia. Patático. Yo lo que digo, Dalas, es que si la gente supiera lo que tú has ganado... Que si supieras lo que yo he ganado en los meses cuando... Que yo, por ejemplo... La loca de mi expareja estaba echándome mierda y había perdido todos los contratos publicitarios. ¿Sabes lo que gané? Cero. Porque me desmonetizaron el canal. Pedazo de mierda. Y que ahora tú estés diciendo que yo pido... La gente me da porque quiere. Porque que tú no tengas fandom, eso no es problema mío. Que a ti la gente no te quiera. Que seas un puto fracasado inútil de mierda no es problema mío. Pero que tú estés ahora criticando a la gente que a mí me dona, me parece asqueroso. Eres lo peor. Eres calaña. Eres calaña. Y encima, mira, con la risa esa que me traes todo frío. Qué asco de tío. Eres asqueroso, JP. Eres lo peor que me he encontrado en YouTube. Cerdo asqueroso. ¿Qué familia? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Yo estoy de puta madre. Oye, todos los comentarios. ¿Por qué tengo todos los comentarios hablándome de mi pelo? Siempre habláis de mi pelo. Diciendo, ¿qué pelazo tienes? Quiero tener tu pelo. Unas cosas muy raras, tío. Pero bueno. Antes de arrancar el vídeo, lo de siempre. Agradecer a todo el mundo que me apoya. Tío, sinceramente voy a decir una cosa. Tengo muchas ganas de subir creando contenido. De seguir innovando. Bueno, o creyendo que innovo. Haciendo parodias y tal. Pero estoy muy quemado con YouTube. Tío, ayer mismo otra vez me volvieron a desmonetizar un vídeo. Que el vídeo en sí tiene ya para las 10.000 visitas. Y lo mismo son 10 euros. O 10 dólares. Pero te toca los cojones que es algo que es tuyo. Y hoy me activará la monetización. Y el vídeo, las primeras 10.000 visitas las perderá. Y las siguientes 2.000 o 3.000 que haga. Me las darán y me darán 50 céntimos. O 50 pesos. No sé de qué país sois. Pero bueno. Para que os hagáis una idea. Entonces, qué menos que arrancar siempre los vídeos. Dándole las gracias a Macarena Flower. A Pablo. Y a Roberto. Por haberse suscrito en el Patreon. ¿Vale? Gracias de corazón. Gracias de corazón. Porque por lo menos, mira. Por lo menos ahí siento que me apoyáis. Y mira. Por lo menos para ir pagando la peluca. O ir pagando las cosas. Pues vamos haciendo. Dicho esto, arrancamos. Voy a hablar del debate que tuvo Dalas con JP. Que vaya debate, tío. O sea, yo creo que... Aquí hay dos posturas. Ahora ya lo iréis viendo cuando vaya diseccionando el debate. La primera es que Dalas entiendo perfectamente que se le fuera la pinza. O sea, lo entiendo porque yo habéis actuado igual. Y JP. O sea, JP. Daba miedo. O sea, JP. Era todo frío. Todo... La risa esa diabólica. O sea, era increíble. Pero bueno. Vamos por partes. Porque me he hecho hasta una chuletilla. Yo creo que últimamente sí que me puedo llamar youtuber. Antes no. Antes he enchufado la cámara. Empezaba a decir tonterías. Ahora me preparo las cosas. Bueno, dentro de lo que cabe. Lo primero de todo es... El primer punto que es lo más de esto. Es como JP empieza el debate con Dalas. Y se hace unas palomitas para cenar. Para pegarse el moco. Cuando toda la polémica venía con la canción de palomitas. Entonces, él ya lo tenía estudiado. ¿Vale? El panocha. O sea, él ya decía. Digo, voy a hacer el debate con Dalas. Pero me voy a preparar las palomitas. Y mientras él me va hablando, voy comiendo palomitas. Como para pegarme el moco. Para decir, aquí es todo el JP y rojo. Me río de todos. Y mientras el Dalas... Me estoy riendo en la cara de Dalas. Voy comiendo palomitas. Entonces ya soy el jefe. Y los aliades lo flipan. La miare le hace palmas todo. Y Kido está en una nube diciendo. JP eres mi ídolo. Voy a comprar tu disco de mierda de música. Entonces lo hizo toda conciencia el cabrón. Y dice, no, si es que era porque tenía que cenar algo. Y en tu puta casa no tienes una lata de atún. O no tienes un bollicao. O no tienes cereales. No, no tienen que ser palomitas. Una cosa que tienes que ir al microondas. Poner tres minutos. Y todo el rollo, ¿no? Qué casualidad. La vida está llena de casualidades. Por eso es tan bonita. Otra de las cosas que también me flipó fue cuando JP... Bueno, fliparme no. Pero expuso una movida que él tuvo también con Auronplay. Que vinieron a molestarlo y tal. Y que él lo hizo privado y no lo hizo público. Pero soltando pullitas. A como diciendo, yo estas cosas las hago en privado. Y tú las expones. Yo voy a decir aquí una cosa. Yo soy partidario de que... Yo siempre lo he dicho. Soy partidario de que las cosas no lleguen... Bueno, lo de Dalas ya a otro nivel. Pero que no lleguen a juicios ni historias. O sea, yo por ejemplo, yo me he visto de Kido. Y si alguna vez Kido me hace un vídeo contestándome. Yo lo aceptaré. Pero jamás se me ocurrirá denunciarlo, por ejemplo. Como vuelvo a decir, lo de Dalas ya a otro nivel. Pero por eso le digo. No veo mal lo que hace Dalas. Yo por ejemplo, si tuviera una exnovia de YouTube. Que fuera YouTuber. Y tengo este enfrentamiento. Y la gente me quiere. Y quiere saber cómo estoy. Mi día a día, etcétera, etcétera. Yo haría vídeos monetizados hablando de esto. Que a mí no me vale carajo tapel y rojo. En esa época. En esa época cuando le iba bien en YouTube. Le pasaban esas cosas. Y como ganaba pasta. Y dice, no, yo soy aquí. Soy digno y no hablo de estas cosas. Y ahora que estás en la puta mierda. Te subes en el debate de Dalas. Y lo sacas como para quedar bien. Pero lo sacas. Porque sabes que no te ve ni tu familia. Ni los panochitas. Y lo sacas como para pegarte el moco. Yo en esos tiempos. En esos tiempos porque estaba forrado de pasta. Pero si tuvieras que hacerlo ahora. Si te pasara ahora. Lo monetizabas, cabrón. Seguro. Y mira que vuelvo a decir una cosa. Que a mí el vídeo de las disculpas que hizo. Me pareció una puta maravilla. El vídeo de JP. Menos algunos zascas que le dio al Dalas. Porque yo creo que en un vídeo de 19 minutos. Habló de Auron. De la pringada de Wismichu. 30 segundos. Y de Dalas. Habló 7-8 minutos. Y patinó. Pero lo demás no me parecía mal tío. Ni tengo una contra él. Pero es que me hace gracia cuando. Quieres darte como el ejemplo. Y eres un puto hipócrita. Otra de las cosas que tienen ahí ellos dos. Un rifi-rafe. Es el famoso vídeo que hace JP y Rojo. Diciendo más o menos que aconseja miar. Esconder el perro. O secuestrarlo. O que no lo vuelva a encontrar este hombre. ¿Por qué? Porque JP y Rojo en su día. Pensaba a lo mejor como todo el mundo. Que Dalas. Iba a maltratar al perro. Le iba a hacer daño. Entonces dijo. Oye tío. Antes de que se lo lleve este tío. Escóndelo. ¿Cuál es el problema? Que ahora se ha demostrado. Que todo era supuestamente mentira. Digo siempre. A ver. Yo pongo los de I o a Sin en plan. Por si algún juez me hace una foto. Ya le hago así. Mira. Lo hago así. El signo de la paz. Y luego lo hago así. Como siempre supuestamente. Porque yo no quiero jaleos. Yo sinceramente. En este caso. 100% con Dalas. A muerte. Yo no tengo nada de contacto con él. No lo conozco. No sé. No he hablado con él por teléfono. Pero estoy a favor de él. Porque creo que tiene razón. ¿Vale? Pero como digo. JP y Rojo. Podría haber entrado y haber dicho. Oye tío. Cuando hice el famoso vídeo. Te pido disculpas. ¿Vale? Te pido disculpas. Porque yo pensaba. Que tú eras de una clase de persona. Y me daba miedo que ese animal se fuera contigo. Entonces yo digo. Que se lo quede mi Are. Porque ese ser es muy malo. O sea tú. Pero como se está demostrando. Que no. Que no eres tan malo. Y que tienes la razón. Y que esta tía. Telita marinera. Te pido disculpas por el vídeo ese. Y si el perro tiene que estar contigo. Que esté contigo. Pero no lo hizo. El tío. El tío subió. Ya te digo. Es que el tío. Estaba grima. El tío. No sé. Muy frío. La puta. No sé. Vi a Dalas. Mira. Fíjate tú. Voy a decir una cosa. Vi al Dalas más humano. Que he visto en los últimos meses. Os lo digo en serio. Vi al Dalas. Superhumano. Y vi en cambio a JP Lirrojo. Frío y calculador. No sé. Una impresión que me dio a mí. Y luego. Otra de las cosas que también. Que los aliades. El grupo este. Hablan de que. El perro en su día. No se devolvió por el tema del viaje. Porque un perro lo puede pasar mal. Yo. Tengo un labrador. Vale. Que pesa 50 kilos. Tiene 5 años. Mi set. Que lo quiero un montón. Vale. Y cuando viajamos. A cualquier lado. Viene con nosotros. O sea. Yo me iba a Madrid. Me he ido a Valencia. Me he ido a Zaragoza. Donde sea. Y cuando abre la puerta del coche. El perro ya salta. Y se sube dentro del coche. Porque le encanta. Es más. Muchas veces. Lo saco a pasear. Al parque de mi casa. Y abro el coche un momento. Para buscar algo en la guantera. O me he dejado el móvil. O lo que sea. Y el perro. Una vez que abro la puerta. Se me sube. Se me sube. Y le tengo que decir. Bájate hombre. Que no vamos a ningún lado. Y lo tengo que bajar. O sea. No vengáis con rollos. De que un perro. Si viaja. Se puede quedar traumatizado. Que poco más que parece. Que el perro va a Vietnam. ¿Sabes? Como cuando antiguamente. La gente iba a Vietnam. Y venía. Y estaban todo el día temblando. Y diciendo. He matado a Charles. He matado a Charles. Coño. Un perro puede viajar tranquilamente. Ir a casa de Dalla Review. Empezar a oler por ahí. Esto no me recuerda a mí. A la maldad que solía allí en Barcelona. Aquí no se huele a mentiras. Aquí se huele a buena gente. Joder. Qué guapa el Lissipé. Comparado con Miare. Y el perro se acostumbra. No vengáis a tocar los cojones. Y se acaba acostumbrando. Porque como bien han dicho. En el vídeo anterior. El Javi. ¿Vale? Que lo está viendo. Un perro adoptado. ¿Qué? Un perro adoptado. Que ha estado 4 o 5 años. Con una familia. Que lo ha maltratado. Ha llegado a la casa de buena gente. En este caso. Como Dalla. Por ejemplo. Si llegara Marlos. O Argos. Que yo no sé ni quién es. Y se acostumbra perfectamente. Si tú le das cariño. Y a los meses se olvida. Bueno. Los traumas seguirán. Supongo. Pero poco a poco. Se irán olvidando. Como una persona. Porque si es que los perros nuevos. Son como personas. Si es que los perros son como personas. ¿Vale? Y otra de las cosas. Que a mí me da mucha rabia. ¿Vale? Aparte de. 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 y diga al JP, todos flotan aquí abajo, Dallas Review, y Dallas Review ahí tocándolo, y el JP arrancarle el brazo así, con la risa esa de diabólico, es que me imagino a JP así, en las cloacas, diciendo eso, todos flotan aquí abajo, Dallas Review, baja aquí a dar una vuelta, ¿sabes lo que te digo? Es que tiene una cara de zumbao, frío, calculador, uff, que grima me ha dado, bueno, y Dallas se pone de los nervios porque JP le dice, si la gente supiera lo que has ganado, dejarían de donarte, mira, ¿sabes cuál es el problema, JP? Que yo, por ejemplo, y lo voy a decir aquí, y que no se me ha flipado, yo con 12.000 suscriptores tengo más fandom que tú, o sea, tengo más gente que me quiere, y tú tienes un millón, el problema que tienes tú, JP, y lo digo con cariño, es que yo, por ejemplo, tengo un Patreon que la gente me está ayudando, Dallas, da igual lo que haya ganado, es que Dallas pueda hacer mañana un vídeo y decir, he ganado 10 millones de euros, 10 millones de euros, y le seguirán donando, porque tenemos el ejemplo más claro de Rubius, ¿por qué la gente sigue donando a Rubius? Si Rubius es millonario, ¿por qué? JP, explícamelo, ¿por qué? Porque la gente ama su trabajo, le gusta su forma de ser, y donan porque quieren, yo, por ejemplo, sé que el día de mañana si alguna vez gano 3.000 euros de YouTube, con eso podré pagar mis necesidades, mi alquiler, mi luz, mi agua, mi móvil, etcétera, etcétera, pero si la gente sigue donando, yo seré súper agradecido, y seguirán donando porque ellos quieren, o sea, la gente no te dona por el nivel económico que tienes, la gente te dona porque te quiere, si no, aquí está la demostración de que a ti no te quiere nadie, porque tú no estás generando una mierda de YouTube y la gente no te dona, ¿por qué? Porque no te quieren, no es problema mío que tu fandom se tenga que dividir en 3 mandarinas, ¿vale? O sea, este es tu fandom ahora mismo, JP Leirrojo, este es tu fandom, ¿vale? O sea, tú ahora mismo tienes este fandom, o sea, son 3 mandarinas, ¿vale? O sea, que tú tengas 3 mandarinas de fandom no significa que gente como Dalas pueda recibir el apoyo económico, gane o no gane, me da igual, es que me da igual lo que genere, igual que yo, yo el día de mañana ahora mismo estoy ganando una mierda, la gente me está apoyando, porque quieren, y el día de mañana si gano y la gente me siga apoyando, será porque quieren, o sea, no me das con rollos, es muy hipócrita decir, si la gente supiera que tú has ganado 10.000 euros en un mes, no te iban a pagar el juicio o no te iban a donar, ¿tú qué coño sabes? Tú el problema que has tenido es que eres un dinosaurio de YouTube y te estás intentando reciclar y no tienes ni fandom, o sea, no tienes apoyo en YouTube, nadie te quiere, ¿qué problema tiene que Dalas, Javi y yo, su hermano, quien sea, tengamos gente que nos quiere y nos apoye económicamente? Por mucho que generemos, es que yo creo que ahí patinaste JP, patinaste pero de Lima, o sea, bueno, increíble, y luego de la review pues entiendo, entiendo que se pusiera sin porque yo me pondría sin, lo que no entiendo es cuando desconectó el directo, yo a mí se siguió dándole más caña a JP. Dicho esto amigos, espero que os haya gustado el vídeo, gracias por estar ahí siempre, os quiero, os aprecio y un beso enorme. Suscribiros, eh, suscribiros, suscribiros.